Esta novela ofrece la posibilidad de un diálogo a través de ciertos temas y situaciones que son fruto de una actualidad puntual. Los personajes de Agenda para el Desastre nos recuerda a mucha gente que se mueve en el mundo de la política. Realidad o ficción, es la pregunta de siempre. De todo un poco, sobre todo memoria histórica. Casi todas mis novelas tienen un telón de fondo ideológico-social. La realidad que recreo no es solo realidad palpada y vivida, sino realidad inventada. Muchas veces esa realidad inventada sucede y los lectores me preguntan. ¿Cómo lo supo? Ya yo dejé de hacerme esa pregunta. Solo acepto mi intuición y la comparto. Mi literatura es realismo crítico en lugar de una expresión incomprensible. Ese es mi estilo. Me concreto en situaciones humanas. Algunos la denominan literatura instrumental. Se preguntarán por qué Rosmarie Tarpia incursiona en la novela política, ya que es un tema peligroso. Años atrás, durante la dictadura, muchos escritores permanecieron alejados de la realidad circundante, porque tenían el zarpazo del régimen y ser aplastado por la bota militar. Y entonces, al justificarse, descalificaban la literatura social. Aún se escucha el eco de esas voces. Hay un grupo de escritores que representamos una nueva faceta interesante de la vida nacional. La verdad, somos los escritores comprometidos, somos los valientes, somos los queridos por los lectores, somos los que tenemos una vinculación con la crítica social mediante una identificación con la sociedad. Para señalar la corrupción, la decadencia, la descomposición, pero que no se perviverse esa crítica, ya que es con un espíritu renovador. Estoy convencida de que el escritor tiene el deber de ser testigo de su tiempo. No podemos cerrar los ojos e ignorar la realidad que nos golpea el rostro con el pretexto de que la política y el arte no se mezclan. Tal vez no se puedan usar figuras literarias para describir la corrupción y tengamos que ser literales. Yo no tengo problema con esto. Lo que sí tengo es el valor para llamar a la corrupción, corrupción. Ese es un valor que muchos todavía no tienen. Esta novela nos hace reflexionar. Muchos se preguntarán, ¿cuándo vamos a rescatar la política? Creo que lo haremos cuando más personas honestas ingresen en este mundo. Y no digo con eso que no hay políticos decentes. La mayoría lo son. Pero esa minoría corrupta se destaca por sus pechonías. Si no se toman medidas para expulsarlo de los partidos, ni se tiene el valor de sancionarlo, la clase política seguirá desprestigiar. Esta novela fue complicada, porque al narrar en primera persona tuve que trascender el género, ya que el protagonista es un hombre de muy mal carácter, autoritario y cruel. Este personaje es un ser oscuro, siniestro, pero justo. En un principio lo aborrecí. Después, inexplicablemente me cautivó. En algunas ocasiones utilicé un lenguaje crocás porque era la única forma de caracterizar al personaje. Esta novela conlleva un trabajo investigativo. Siempre me ha apasionado la política. Les cuento que la primera vez que leí El Príncipe tenía 14 años. Lo he releído, como dijo el amigo Salvador, varias veces. También estudié ensayos sobre política. Porque para tratar un tema como el poder, no tiene que estar documentado. Protam Vázquez, realicé entrevistas a políticos, pero en cubierta. Conversaba con ellos sobre diferentes temas y ninguno se imaginó que estaba siendo entrevistado para la gente para empezar. ¿Por qué? Quería que estas novelas estuvieran libres de demagogia, que fueran auténticos. Y lo logré. Esta novela fue bautizada el 13 de febrero del 2009. Cuatro meses después, tuve que publicar la segunda edición. Algunas librerías cuentan con algunos pocos ejemplares de la primera, cuyo tiraje fue de 2000. En mi segunda edición, salvo excepciones como Roberto por el buen camino, Los ángeles del olvido y Travesías mágicas bajo a mí, en el segundo tiraje. Pero Agenda para el Desastre entra en la excepción de las más vendidas. Ustedes, mis queridos lectores, han contribuido a este éxito editorial. Porque no solo son mis lectores, sino mis promotores. En las escuelas secundarias y en las universidades, los estudiantes han recomendado mi obra a sus profesores. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.